El nuevo, en el corazón Por ser fe te vengo a ver Por ser fe te seguiré Por ser fe te alejare ¡Vamos, loco, vamos! Por ser fe no hay que ganar De la vuelta que voy a volar Si todo también te hay que gozar Que se moviló juntos ¡Ven, si te va! 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 Eres lo más grande del astillero Eres lo más grande del Ecuador Eres lo más grande del mundo entero Por eso te llevo en el corazón ¡Ven, si te va! ¡Va, Barcelona, yo te vengo a ver! Por ser fe te seguiré Por ser fe te alejare ¡Vamos, loco, vamos! ¡Va, Barcelona, hay que ganar! ¡La vuelta que voy a volar! ¡Y todos nos desea! ¡Qué cosas! ¡Que se moviló juntos ¡No existen más! ¡Esta hinchada, la venta, vamos a pasar!